La economía chilena La economía chilena Y así la cifra de empleo de junio de la Universidad de Chile dio también una caída respecto al trimestre anterior. Así que yo diría que la cifra de empleo, si bien muestra cierta moderación, está muy consonante con las cifras sectoriales que estamos viendo. Pasando a las cifras sectoriales que señalaba, llama la atención el comercio nuevamente, retoma los dos dígitos, había mostrado una cierta moderación, pero nuevamente un crecimiento importante. Bueno, estamos en una fase donde se retroalimenta. Si uno piensa, el fuerte incremento en el empleo que ha habido en los 12 meses significa que hay más ingreso familiar por ese motivo, junto a un moderado incremento en las remuneraciones, con lo cual toda esa masa salarial tiende a incrementar a su vez el gasto. Creo que es interesante ver que ya en junio se había desatado la crisis de la Polar y se nota que no tuvo efecto, al menos en términos gruesos, sobre el comportamiento de los consumidores, lo cual es buena noticia. Ahora, los demás sectores, industria, 4%, una moderación, electricidad también, minería por motivos propios, entre otras huelgas, con una caída, pero con un incremento fuerte en la construcción. Y cosa que vamos a seguir viendo durante todo el segundo semestre. Es decir, la construcción que fue rezagada de todas maneras el año pasado, ahora en este segundo semestre creo que va a estar aportando más. Y esperamos que el comercio necesariamente va a ir moderando ese crecimiento. ¿Deberíamos ver una moderación también en el otro sector? ¿En la industria? La mayoría, bueno, en la industria hubo ya una moderación, es decir, un crecimiento de 4%. Yo diría que la mayor parte de los analistas está postulando un segundo semestre donde el producto crezca, ya no a las cifras, dejemos fuera marzo, pero sobre 6% que va a ser el primer semestre, sino va a ir más hacia el crecimiento del PIB tendencial. Entonces, yo creo que este segundo semestre puede ser un crecimiento en orden a 5,5%, lo cual daría un año de todas maneras muy muy fuerte, yo diría por arriba de 6,5%. Entonces es un muy buen año. Ahora, todo esto sujeto a que no se acabe el mundo. Eso le voy a preguntar, la moderación que están mostrando ciertos sectores en la economía chilena, ¿podría estar respondiendo a los temores que hay en el exterior, ya sea lo de Estados Unidos, lo de Europa? Yo diría que no. O sea, el efecto principal, o sea, ciertamente la demanda está creciendo fuerte, los consumidores están denotando nada de eso. No veo todavía las cifras de inversión, donde uno podría pensar más cautela, pero por supuesto, eso es lo que sí podría estar afectado, si es que esto de Estados Unidos pasara a ser algo más que pasajero. En este momento, todo el mundo anticipa, bueno, el martes puede quedar un poquito de susto y todo lo demás, pero dentro de una semana, por el susto, los legisladores se pondrán de acuerdo. A final de cuentas, no es que la economía norteamericana, al menos, no pueda tomar prestado, es que los legisladores no le están permitiendo pedir prestado, pero hay montones de personas o instituciones dispuestos a prestarle al gobierno norteamericano. Entonces, no es la situación de Grecia, donde nadie quería prestar un peso. Claro. Bueno, y hay distintos planes también que minimizan los efectos en el caso de que no se logra un acuerdo por el techo del endeudamiento de Estados Unidos. Así es. Bien, pues, señor Ramos, muchas gracias. Joseph Ramos, economista y académico de la Universidad de Chile, entregándonos su visión respecto a la evolución que está mostrando la economía chilena y los efectos que podría tener en esta los temores que existen en el exterior. Buenas tardes.